Hola a todos, estamos en un nuevo video de Luis Sports y bueno antes de comenzar este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y ahora si comenzamos con la noticia de hoy y el día de hoy vamos a hablar de un abridor de los New York Yankees el famosísimo James Paxton y ha salido un rumor recientemente de que James Paxton podría abandonar Nueva York en el 2021 porque como sabemos James Paxton en el 2021 haya o no haya temporada será agente libre y podría firmar con el equipo que quiera James Paxton llegó hace un año al equipo de los Yankees una vez que fueron a los marineros y buscaron un cambio trajeron a James Paxton, la franquicia de los Yankees y los aficionados pensaron que habían obtenido a un as en la rotación un jugador potente, un jugador que iba a ser decisivo para los Yankees esta temporada y muchos decían que podría ser hasta mejor que Luis Severino James Paxton pues llegó, se lesionó, no tuvo los partidos, tampoco tuvo el nivel que se esperaba de él empezó a tirar basura a veces, a veces hasta se lesionaba, a veces no aguantaba ni tres entradas y eso a los Yankees como que los puso un poco nerviosos, los puso un poco molestos y ahora James Paxton pues está lesionado, se tuvo que operar recientemente la espalda y pues James Paxton al parecer todavía está en rehabilitación, a James Paxton le fue bien que no haya temporada hasta ahorita porque el tipo no estaría jugando, el tipo estaría en rehabilitación y todavía no se, no podría jugar así que bueno, hay un equipo de la MLB que buscaría a James Paxton en la agencia libre y según el reportero, se me fue el nombre de este reportero, Mike Puma de The New York Post estarían los Mets, los New York Mets interesados en llevarse a James Paxton una vez que sea agente libre les voy a decir actualmente cuál es la rotación abridora de este equipo de los New York Mets Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman, Michael Wacha y Rick Porcello Marcus Stroman, Michael Wacha y Rick Porcello serán agentes libres el siguiente año por lo cual te quedaría solo Jacob de Grom y Noah Syndergaard entonces tiene mucho sentido esto porque los New York Mets estarían perdiendo de cinco lanzadores estarían perdiendo tres, lo cual te quedarías con dos y podrías firmar a Paxton para que fuera tu tercer abridor James Paxton lo ha demostrado prácticamente desde que llegó a la MLB con los marineros de Seattle que es un pitcher seguro, es un pitcher dominante, es un pitcher ponchador que es una de sus virtudes y sano y a buen nivel puede ser peligrosísimo y es que lo ha demostrado en Seattle, tuvo buenos partidos también con los Yankees no todo fue basura de Paxton, también hubo buenas actuaciones de James Paxton es un pitcher ponchador que eso es muy bueno, que seas un pitcher ponchador es pitcher dominante, un pitcher que conforme vaya pasando el tiempo como vaya pasando las entradas se vuelve más dominante algo que una de las habilidades de James Paxton es que si le haces daño desde la primera o segunda entrada va a seguir tirándote basura en la tercera, cuarta, quinta se va a poder nervioso, pero si James Paxton logra dominar desde la primera, segunda o tercera te va a dominar todo el partido porque así es James Paxton, es un pitcher ponchador un pitcher que si lo haces sentirse cómodo te va a dominar si le empiezas a pegar batazos te va a tirar basura así que bueno ahí está la noticia de hoy, los New York Mets yo creo que sería una buena firma para los New York Mets adquieres a James Paxton obviamente no sería ni el primero ni el segundo porque está Noah Syndergaard y Jacob de Grom que son mucho mejores pitchers que él y podría ser como el tercer abridor así que bueno ahí están los Yankees, hay que ver si juega esta temporada primero si hay temporada de MLB y hay que ver cómo se desarrolla James Paxton porque bueno llegó Jerry Cole y Jerry Cole seguramente será un jugador será el pitcher número uno de los Yankees entonces para James Paxton como que la presión baja porque cuando llegó a Nueva York se esperaban muchas cosas de él se esperaba que fuera un pitcher decisivo un pitcher dominante y al final no pudo hacer eso entonces se ha lesionado y todo eso así que ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto